Me toca hablar un poco, perdón, déjenme ordenarme en esto. No sé si han dado cuenta que los pastores de la viña somos bastante diferentes todos. Y eso nos encanta. Ninguno está tratando de copiar a otro. Ninguno está tratando de hacer como hace el otro. Y en eso tenemos un buen jefe que es Roger, que nos deja realmente fluir en la identidad que Dios puso en nosotros. Entonces si ustedes miran a Roger, Roger es como en un proyecto de minería o de construcción, él sería como el ingeniero encargado del proyecto. Él es el que agarra los planos, toda la cosa, y tiene que ponernos a nosotros todas las cosas que debemos hacer, y cada uno lo toma. Vergüño para mí, ¿qué podría ser? ¿Qué tipo de ingeniero podría ser? Como el de diseño, más arquitecto, más artístico, pelito suelto, un poquito más relajado. El teach, aunque usted no lo crea, el teach tiene que ser como estos gallos que exigen las hitos, como que son los gallos que están viendo el tema, que se cumplan las cosas. Porque el teach es como un profesor, está ahí, ¿cierto? No tan cuadradito, pero él enseña, él enseña siempre, y siempre está tratando de una forma muy clara de darle a conocer a usted lo que realmente es este plano, este proyecto que estamos armando. El Ale es profesor de carrera. Entonces el Ale para nosotros, para mí es como este link de recursos humanos, como bienestar social. ¿Se ha dado cuenta que usted se acerca al Ale y usted puede conversar con el Ale tranquilo y el Ale lo escucha y no lo interrumpe como yo? Él lo escucha, él tiene todo el tiempo, ¿cierto? Yo creo que él estaría encargado del comité paritario como esa onda. Particularmente yo, yo creo que soy como ese maestro de segunda, que llega con el martillo y dice, ¿a ves? ¿Dónde hay que vicar? Yo voy directo al punto. A mí si me dicen, José, te vas para allá, yo voy para allá y que alguien me trate de parar. Cuando Dios nos mandó a África, hicimos lo mismo, nos fuimos a África, hicimos lo que teníamos que hacer. O sea, tratar de llevar esto en forma práctica. No significa que uno es mejor que el otro, lo que sí significa es que nos necesitamos. Porque así como está Dios que da el sueño, tenemos a nuestros ingenieros que traen los proyectos, necesitamos a alguien que ejecute. Entonces, si usted no se da cuenta, cada uno de los mensajes que se dan acá, ninguno los discutimos entre nosotros. Ninguno. Y yo cuando voy escuchando a Roger, a verguño primero, después a Roger, voy escuchando y me estoy dando cuenta que el mensaje que Dios me está entregando va acorde a lo que ellos están diciendo. Entonces, escuchábamos a Roger hablar de esto. Él decía que era tiempo de salir, que somos la iglesia. Y Dios hace como un mes y tanto atrás me estaba diciendo, predica acerca de cómo salir. De cómo ir afuera y hacerlo en forma práctica. Entonces, eso vamos a hacer hoy día. Ok, aquí les voy a pedir su participación. Primero, lee ahí. Si usted se da cuenta, el mundo está cambiando. Si usted se para afuera a hablar con el mismo lenguaje canuto que teníamos hace años atrás, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo unigénito para que todo... Chicos, no estoy haciendo bullying de esto porque yo salí a la calle con parlante, ¿sí? Cuando recién me convertí, me convertí en una iglesia pentecostal y salíamos al punto. Y de esta forma entregábamos el mensaje. Pero hoy día, ¿de qué forma vas a entregar el mensaje? ¿De qué forma te vas a hacer entendible? Por eso vamos a hablar hoy día de esto. Neocristianismo. El cristianismo de hoy día no significa que este cristianismo sea mejor que el otro, solo significa que este cristianismo está mejorado. A ver, vamos a ver, tengo problema con mis slides. Una de las cosas que nos pasa en nuestro cristianismo es esto. Nos enseñaron cómo hacerlo y nos enseñaron cómo hacerlo de una forma y nosotros creemos que así tenemos que seguir haciéndolo siempre. Vamos a ver si esto se mejora. Ahí está. Miren esto. El 2013 es el año en que los equipos móviles conectados superarán la población mundial. Eso se habla hoy día. También dice que se generó una nueva fobia, la nomofobia. ¿Has escuchado de esa enfermedad? Nomofobia. ¿Has escuchado de eso? 66% de los usuarios tienen miedo irracional a la desconexión telefónica móvil. Esto está en inglés, dice no mobile fobia. Nomofobia. Esto hicieron un estudio primero en Inglaterra y descubrieron que era el 53% en el 2008 de personas que no podían estar sin teléfono. Miren, veamos algunos de los síntomas. Revisar contactamente el teléfono, que el teléfono esté. Le ha pasado como que... A ver, levanten la mano a los que le pasa eso. Ya. Ok. Revisar contactamente la actividad telefónica. Levanten la mano. Wow. Revisión constante de la batería. Que no se agote la batería. Ya. No poder apagar el teléfono en la noche. Lo dejo prendido. Por si llega un mensaje. Ir al baño con el teléfono. Temer perder el teléfono. Irritación por falta de señal. Esto es un síntoma que se está dando y le tuvieron que poner que era una fobia. Hay gente que está siendo afectada por esto y hoy día, si bien es cierto, no estamos enfrentando a este mundo, necesitamos entender que algo está cambiando. Antes no era así. Hoy día uno sale sin teléfono y se siente desnudo. O se siente aislado. ¿Cierto? Ok. Sigamos. Miren. Como vamos a una reunión nueva, esta reunión yo la enseñé el miércoles, entonces vamos a una reunión nueva, usted no me va a dar ningún amén. Está prohibido. Usted va a hacer un puro like this. Si le gustó, le va a hacer así. Me gusta. ¿Ok? Vamos a cancelar los aménes por esta reunión porque yo voy a tratar de llevarlo a cómo van a hacer las reuniones yo creo que en unos 10 años más. ¿Los jóvenes van a estar ahí? Desde la casa inclusive, del computador escuchando una predica. ¿Cierto? Entonces, a ver, háganme un like this. ¿Qué? ¿Ya? Y si no me encuentras fobia, no hay ni un problema. Acuérdense que esta generación, ellos expresan lo que sienten. Ellos no están con problemas con la apariencia. Miren, esto pasó en el año 1990. Así andaban los jóvenes más o menos. Como dice, como me dice mi esposa, como me dice mi esposa, you and your big mouth. Siempre hablo, ahora todos van a andar así conmigo. Bueno, ya. Voy a pechugar. Vamos a ir variando, ¿cierto? Cada vez los audífonos se hacen más grandes y los jóvenes van cambiando. A ellos les da exactamente lo mismo. ¿Se acuerdan cuando nosotros andábamos con la radio? ¿Sí? En el hombro. Se veía bastante fe y le poníamos como un cordel hippie. ¿Cierto? Ya, los jóvenes fueron cambiando, 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 cambiando. Ellos no temen al cambio. Y esta cosa está pasando todo el tiempo. ¿Ok? Veamos esto. Miren. Jóvenes y respuesta inteligente. Esto lo encontró la niña, una alemana. Y se ve muy bueno. El alcohol no resuelve mis problemas, pero tampoco lo harán la leche ni el agua. ¿Qué respuesta da a eso? ¿Acaso te puedes decir no es que tomar es malo? No, es que el vino es malo. El joven te va a responder eso. ¿Y la Coca-Cola? Un vaso Coca-Cola y un vaso de vino. ¿Qué le es más malo? Y vas a tener que dar una respuesta. O te vas a quedar simplemente unilateralmente en una posición diciendo no, porque yo digo que es malo. Y esto es lo que hacían nuestros papás con nosotros y nosotros obedecíamos. A ver, hagamos un poco análisis de esto. Imagínense, ahí tiene una copa de vino. Imaginemos que ese es el diablo. Y que estos pobrecitos están endemoniados. Y que por culpa de esa copa de vino se nos endemonió la gente. Pero ¿qué pasa cuando ocupamos este mismo vino en la Santa Cena? ¿Cómo ese vino que era malo ahora se transforma en bueno así? Mire, el concepto al final es esto. El concepto es este. El concepto es que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Entonces no está en el vino la maldad sino está en cómo lo utilizamos nosotros. Entonces, para analizar que el vino es malo o bueno creo que el vino no tiene un problema ahí. El problema es cómo lo utilizamos nosotros. Si lo utilizamos en exceso, en borracheras, en cosas. Es ahí lo malo, pero lo mismo es si utilizamos en exceso eso. ¿Pero si somos templo? ¡Claro! Somos templo, no tomo vino, pero me como unos sanguchotes. ¿Y qué hay cerca de la tele? No, yo no tomo vino, pero veo solteros, sucias y toda la cuestión que están dando. ¿Cierto? Chicos, el tema es esto. El tema es esto. Escuchaba yo a un hombre en televisión diciendo esto. Quejándose acerca de cómo mataban a una mujer en esta, ¿cómo se llama? Femicidio. Un femicidio por causa de celos. Y estaba hablando porque por causa de celos como este hombre con poco sexo, ¿cierto? Mate a esta persona. Y él es la noticia anunciando esto. Pero después diciendo, hoy se estrena sucias. Y ellas hablan de que ella le pone el gorro al marido y no estaría ahí. Oye, ¿estás incitando a una persona a hacer una tontería? Pues después hacer la noticia, pucha, es que están matando a las mujeres. No estoy justificando una cosa con la otra, pero estoy hablando de este doble estándar, de este doble discurso. No estoy justificando que alguien por celo haga una... No, pero sí, una televisión estrecha para educar a gente te educa o te deseduca. ¿Cómo vas a querer que subas el estándar de vida en una sociedad cuando estás bajando lo principal, que son los valores? Pero nosotros no tomamos vino, pero me quedo pegado en eso. Y lo encuentro bacán hasta que mi marido me pone el gorro. Lo encuentro bacán hasta que mi esposa me deja por alguien. Lo encuentro bacán hasta que yo estoy solo y estoy sufriendo por eso. Somos nosotros los que nos toca hablar con personas que el marido lo ha engañado o que el marido engañó y tiene que... Y sabes que no es tan happy. No llegáis como en una moto, así como... ¡Vacán! ¡Me engañó la señora! No. Ojo con eso, chicos. A ver. A mí... Creo que nosotros tenemos que estar preparados siempre para cuando la gente nos pide una respuesta. Y yo por lo menos tengo una respuesta. Cuando llega gente y dice Yo sé que Dios no existe. Yo siempre ando trayendo una foto que dice todo lo contrario. Dale un clic, Toño. La base de esto es que yo no me voy a poner a pelear por una tontera que ha peleado gente por años. No es que yo no creo que Dios no existe. Bueno, ya tú, yo sí creo. Y tengo mis valores. Y eso defiendo yo. No es que yo creo que la religión perfecta no. Es que da lo mismo. Hay 400 años de discusión entre teólogos. Esto no lo voy a venir a aclarar yo. Hay cosas que sí yo puedo hacer. Y es cambiar mi estilo de vida. Y yo hacer cosas que vayan en pos de esto. Toñito, otra vez. Vamos a hablar de teología. En el principio Dios creó. Dale un clic, Toño. La iglesia. No. Yo en el principio no creó la iglesia. Dale otro clic, Toño. Dios creó al hombre. Esta es la creación de Dios. En el corazón de Dios no estaba una estructura. En el corazón de Dios no había un campanario, no habían unos ladrillos, no había una mesa y unas cuantas cosas de oro. En el corazón de Dios habían personas. ¿Y qué eran qué? Hijos. ¿Creados a qué? A la imagen y semejanse de él. En el corazón del hombre. Dale un clic, Toño. Estaba en la iglesia. Y esto, usted si quiere después de debatir lo teológico, entre conmigo, véalo como David. Es que un día está en su casa, hecha de madero, y está así David disfrutando esto, y dice, ¿cómo? Yo estoy viviendo en casa de cedro. Y Dios está en una tienda. Está en una carpa. Y él dice, y habla Natán, que él quiere construirle una casa a Dios. La respuesta de Dios dice, ¿y tú me vas a construir una casa a mí? Dice Dios, de todo el tiempo que anduve en el desierto, con el pueblo, nunca anduve reclamando porque no tenía casa. Esa respuesta da Dios. Dios le dice, yo te levantaré una casa a ti. Y ahí levanta, ¿qué Dios? Una descendencia a este David. O sea, podríamos decir teológicamente que en el corazón de Dios estaba David y en el corazón de David estaba una iglesia. Entonces, ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? David fue primero. La vida de un hombre es primero. La prioridad para Dios es el ser humano. Después viene la estructura. Pero muchas veces nosotros cambiamos el orden de las cosas. Y son más importantes las estructuras. O cómo organizamos la gente más que la persona misma. Ficha técnica del neocristiano. Ya, vamos a ir leyendo. La versión ET. La versión ET es el estereotipo tradicional evangélico. ¿Ok? Y digo ET porque es el clásico que dice, nos enseñan a nosotros, no es que ellos son del mundo. Es como si nosotros fuéramos marcianos. ¿Cierto? No es que yo no hago las cosas del mundo. ¿Entonces viví en otro planeta? O perdón, ¿cómo dice mi esposa? ¿Vives en otro planeta? Entonces, este es el estereotipo, por si acaso. ¿Ok? No es la forma. Y la versión MTV. Modelo testimonio viviente. Vamos a revisar esta ficha técnica. ¿Ama a Dios? Sí, los dos aman a Dios. ¿Ama a su prójimo? El primero depende de quien sea. ¿Ama a la iglesia? Solo si es parte de mi denominación. ¿Vida de oración? Dependiendo del estilo musical. ¿Inserción social? No, solo comunión con los santos. Poder de Dios, solo con oración y ayuno. Salvación mundial, muchos los llamados, pero pocos los he escogido. Hace poco me encontré en la calle con una persona que era un evangélico, que siempre anda pidiendo dinero. Y él me dice a mi pastor, me reconoce como pastor, y me dice, menos mal que hay un alma, porque los hermanos hablan así. Menos mal que hay un alma en este lugar. ¿Por qué? Porque aquí hay gente muy egoísta, está en el sector de las condes. Él pide dinero y además tiene un programa de radio. Sí, una radio comunal, y habla de fe y de todo el cuento, pero él anda pidiendo en la calle. Entonces mi hermano llega y me dice, que bueno que hay un alma aquí que se salva, porque este lugar, el diablo va a ser, ¿cómo dijo? El diablo se va a hacer el medio festín. O sea, entiendo un poco el corazón de mi hermano. Mi hermano simplemente lo que está haciendo ahí, está haciendo una discriminación, así. Como esto se va en el infierno, esto se va en el cielo. Cuando esto fue nada que ver con lo que Dios puso en nuestro corazón para hacer. Esta es la iglesia de este tiempo. Esto es lo que pensó Dios para su iglesia. Cuando está hablando Dios, de tal manera amó Dios al mundo, aclaren, el mundo. No dice porque de tal manera Dios amó la iglesia. Dice que habló el mundo que él mismo creó. Entonces, esto quiere decir que su iglesia, el estrado de sus pies, es todo el mundo. Es más, él dice que toda la tierra será llena de su gloria. Dice que hasta lo último de la tierra fuimos enviados a predicar. Está hablando del mundo siempre, nunca está hablando de un sector religioso, nunca está hablando de una denominación, está hablando de un todo. Entonces, quiere decir que potencialmente todos esos lugares, colegios, deporte, arte, gobierno, naturaleza, dinero, hospital, todo puede ser su iglesia. Todo es parte de su iglesia. Usted podría predicar en cualquiera de estos lugares sin tener problema. ¿Por qué? Porque él no está sujeto a un templo hecho por manos de hombres. Más, recuerde Ezequiel. Cuando dice que los sacerdotes se habían dedicado a hacer lo malo ante los ojos de Dios y Dios estaba mostrando eso a Ezequiel. Y dice que en un momento la gloria deja el templo. Y dice que se movía hacia el norte y se movía hacia el sur y al este y al oeste. La presencia de Dios junto con unos ángeles que habían ahí. Dios estaba moviendo hasta para el lado de los enemigos. O sea, a Dios le daba lo mismo. Lo que él quería es un pueblo que le amase. Él no iba a estar sujeto al edificio. ¿Por qué? Porque es que aquí vivo yo. No, no es como nosotros. Él está sujeto a que con nuestro corazón nosotros le honremos. Con nuestro corazón nosotros le sirvamos. Toñito. Entonces, ¿qué sería? Nuestro púlpito tendría que cambiar. Ya no sería ese. Ya no sería solamente este tipo de púlpito donde nosotros podríamos llegar y escoger o estar con más gente. Nosotros podríamos tener un púlpito diferente. Redes sociales, media, televisión, la calle. Tu momento cuando estás con tus compañeros de trabajo. El escritorio en tu universidad. O cuando estás compartiendo con alguien en algo normal, un pub. Sí, puede ser el lugar donde tú puedes compartir esta verdad de Dios. Porque Dios no está sujeto a eso. Tú llevas a Dios en tu corazón. ¿Entienden eso? Entonces, el potencial predicador no es este que separa y que te comparte esto de Dios. El potencial predicador eres tú en lo que haces y en tu vida propia. Bueno, ¿cómo dar fruto sin dar jugo? Ya. Vamos a tratar de enseñar prácticamente cómo podríamos hacer esto sin tropezar en el intento. ¿Ok? Dame un slice. Mira, es clave conocerle para darle a conocer. Imagínate que tú quieres dar a conocer al Padre. Entonces tu corazón está hablando, no es que Dios es mi Padre. No, es que el Padre. Y esto es lo que siempre está en tu corazón. No, es que el Padre es mi Dios. No, es que yo tengo un Padre en Dios. Pero, otro clic, Toño. Dice esto. Si no diez más, Dios va a hacer que te desciende la pega o que te enferme. O si no llegas Dios por amor, llegarás por dolor. No estás presentando al Padre, estás presentando al Padrino. ¿Cómo entiendo tu mensaje si en un momento me dices que me amas, pero lo primero que haces es cuando me juzgas? ¿Cómo yo asumo ese mensaje en mi vida? ¿Cómo voy a entender que viene un Dios de amor si lo único que estoy esperando es que me lleguen los palos por lo que yo no hago? ¿Cómo? Aquí hay una... creo que aquí no entendimos un poco lo que es cuando Dios habla del hijo pródigo. La verdadera parábola no es del niño que se arranca, sino del padre que espera. Es más, del padre que le deja ir. Esto es increíble. ¿Cómo el papá lo deja ir? Porque lo ama. Y lo ama tanto que no lo va a tener por amor a la fuerza. Sino que este joven se da cuenta después de que no iba a estar en otro lugar mejor que en casa. Con su padre. ¿Y dónde estaba el padre? En la puerta esperándolo. Necesitamos cambiar nuestra mentalidad de cómo llevamos y presentamos el Evangelio. Porque la realidad de hoy día es que para muchos Dios es una imagen de esto. Toño. Algunos tips. Fuimos enviados a evangelizar, no a seleccionar. ¿Sí? Nos salimos a la calle nosotros para decir, no, 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 es que este se salva, este no. No, usted no fue enviado a eso, no tiene autoridad, ni siquiera entiende si se va a salvar o no. Es más, tengo un caso por aquí cercano que no lo voy a nombrar porque no hablé con ellos. Pero una persona que llegó y su novio era ateo. ¿Sí? Entonces para todos nosotros era como... ¡Oh! ¿O no? ¿Y ahora está más canuto que ella? Si nosotros llegamos primero con eso, con la selección, no es que yo creo que este sí y este no, podemos caer en estos errores. Podemos incurrir en esos errores en frente de las personas que sí realmente necesitan de Dios. Fuimos llamados a qué? A entregar una buena noticia, no una mala noticia. Ustedes se acuerdan un poco de mi testimonio, ¿cierto? Cuando usaba droga y toda la cuestión. En ese tiempo cuando yo usaba droga yo me quería matar. Quería puro matame. Me quería matar, usaba pasta base y quería morirme. Y se paraban mis hermanos en la esquina y gritaban esto. ¡Si usas drogas te vas al infierno! Me están dando la solución para si yo quiero morirme. No quiero estar aquí. ¿De qué me ayudas a ver lo que yo sé y quizás lo que ando buscando? En este caso, mis hermanos, ¿en qué fallaban? En compartir la noticia. En vez de una buena nueva, me transmitían una mala vieja. O una vieja mala, como suene. Si eres la puerta, no sea usted el pestillo. O no sea usted el que tranca la puerta. La palabra de Dios está diciendo, yo soy la puerta, yo soy el camino. ¿Qué está haciendo? Está invitando a alguien a entrar. Una puerta no se tiene ahí para estar cerrada, para eso hago un muro. Una puerta no es señal de exclusividad, la puerta es señal de acceso. ¿El camino es señal de qué? De un camino por donde puedes caminar, o si no, no hago camino. O si no pongo un muro y no puerta. Entonces, si es la puerta, es porque quiere que gente entre por la puerta. Entonces, usted no se ponga a trancar la puerta. No se ponga a decir, no, 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 es que usted no puede entrar porque mire cómo anda vestido. No, 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 es que mire usted cómo se ha portado. No, 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 es que vaya primero y arrepiéntase. No. Si quiere entrar, pase. Acuérdese, acuérdese lo que David, gracias, también me gustó eso. Acuérdese de lo que David hablaba hace un poco tiempo atrás mostrando un video. Él hablaba de esto, de este pastor, de Roby, que viene a vernos en noviembre. Y él decía que en un sueño, Dios que le presentaba toda esta cosa mala que estaba pasando en la iglesia, y él lo único que quería es echar a esa gente pecaminosa de la iglesia. Y Dios le decía, hazlo simple, tú ámalos, yo los cambio. El papel de nosotros no es cambiar a la gente, es amarlos. Ese es el papel de la iglesia, el amor. ¿Ok? Dame otro. Ah, no, a ustedes no. No sé cómo hacerlo, voy a levantar mi súper dedo que... ya. Ese va a ser, ese va a ser la señal. Si piensas acusar a alguien, ten en cuenta que él, Jesús, es abogado defensor. Aquel que anda acusando no es el hermano de la iglesia. El que anda acusando es el diablo. Y la Biblia identifica al diablo como un acusador, que está ahí para acusar a los hermanos. Entonces, si usted quiere andar acusando a alguien, acuérdese de que se va a encontrar con un buen abogado defensor. No sé, esto me pasa a mí en mi vida, no sé si mi esposita está aquí, amada mía, preciosa. Esto me pasa siempre. ¿Ves que yo quiero acusar a Dios, a mi esposa con Dios? Dios, Dios le encuentra la razón a ella. De verdad. Discutimos y yo le digo, señor, pero mi esposa, Dios me dice, pídele perdón. No, pero sí. ¿Por qué? Porque él es abogado defensor. Y de seguro que si ella me acusa a mí, él me va a defender a mí. Entonces hágalo simple. Con un abogado como ese, yo no me meto. ¿Cierto? Cambia de toñito. No sabes lo que le pasa a alguien antes que te lo cuente. No sabes lo que le pasa a alguien antes que te lo cuente. Ánimo, fuiste llamado como discípulo, no como adivino. Esto pasa aquí en la viña de las Condes. Pasa mucho que Dios utiliza a personas con palabras especiales, les llamamos palabras de ciencia, de sabiduría, y que alguien sabe lo que le está pasando al otro, y se acerca y llora, y como que tiene todo sentido, ¿cierto? Si es que tú veías a alguien y no se te viene nada, no te preocupes. Mira, aquí viene gente que a veces llega y está pidiendo que nosotros sepamos lo que tiene, sin que nos diga. Ejemplo, ellas van al psicólogo y hablan con el psicólogo y le cuentan todo a la primera sentada. O al médico, al tratante, y le cuentan todos los síntomas a lo primero, pero cuando llega al lado del pastor se queda así. Y después se enoja contigo porque tú lo supiste. Y te dice, no, pastor, estoy enojado. ¿Y por qué? No, es que usted, yo estaba mal. Y tú le decís, sí, no me conté. No, pero es que usted tenía que saberlo. Chiquillos, las veces que he visto más sobrar a Dios es cuando yo voy y le pregunto a la gente qué le pasa. ¿Qué te pasa? ¿Te puedo ayudar en algo? Lo veo con mala cara, voy y no estoy tratando de adivinar, es que no me dijo nadie, entonces no voy. No, si le pasa algo y Dios no me está diciendo, voy directamente, ¿te está pasando algo? ¿Te puedo ayudar? Han sido las mejores instancias, las mayores instancias para entregar el Evangelio, esas. Cuando no estoy sabiendo lo que le pasa a alguien y voy y le pregunto, y la persona puede expresarlo, eso lo puede hacer todos ustedes, todos nosotros. Solo necesitamos tener, ¿qué? Cuidado por la gente y estarlo mirando a ellos. Llegar a nuestro trabajo y no llegar y sentarnos y estar entre el computador y la Biblia y nada más. Sino que mirar a nuestros compañeros, mirar lo que está pasando a nuestro alrededor y poder llegar y hacer un paneo, súper sensor, ¿cierto? Que haya clavado en alguien. Y voy y le pregunto, ¿te pasa algo? ¿Te gustaría que pudiera conversar contigo? O tomémonos un café, sé natural. Toño, no temas decir no, Jesús también lo hizo. ¿Usted sabe que Jesús dijo no sé? O sea, no sé. ¿Qué dijo no sé, Jesús? ¿Usted sabe eso? Muchas veces este es el temor de un predicador y también el temor de los hermanos. No saber qué responder. Ah, no, pero ¿y qué pasa con que nosotros venimos de aquí, el Big Ben y toda la cuestión? ¿Y por eso te mandan la media en grupía? Porque no eres capaz de decir no sé. Jesús dijo no sé. Cuando le preguntaron a Jesús acerca cuándo iba a ser el fin, ¿qué dice él? No sé. Él no se puso en el speech, no, es que esto es algo secreto entre Dios y yo, mi intimidad y la intimidad de él. Esto no pueden entrar los perros más chicos, por los perros grandes aquí no. Muchas veces nos creemos muy smart. Entonces como que tenemos que saberlo todo. No, usted no tiene por qué saberlo todo. Hay muchas cosas que usted no va a saber. Es más, hay una persona que fue sanada y es la mejor respuesta en la Biblia que encuentro. Hay que le dicen, y te sanó el Mesías. O él decía, no sé, no sé si fue Jesús, no sé si era el Mesías. Lo único que sé es que antes era ciego y ahora veo. Se acabó. Si te acercas a un sediento o hambriento, hazlo con agua y alimento. Tu espada puede producir amedrentamiento. Muchas veces nosotros tomamos la palabra y que la palabra es la espada. Y no, es que es mi espada. Adelante con una espada a una persona que está pasando necesidad. No llevas nada de lo que él necesita. También la palabra de Dios dice que su palabra es alimento. Es pan, es leche, es comida, es agua. Muévete en contexto. No puedes andar con tu espada por todo el mundo tratando de cortar a los highlanders, a cualquiera que se atraviese ahí. No. Hay gente que simplemente va a necesitar que saques un billete de tu bolsillo y se lo des. Hay otros que van a necesitar simplemente una orejita. Hay otras personas que ni siquiera van a necesitar un texto bíblico. Solamente que les muestre el amor de Dios in situ, ahí mismo. Para los no creyentes usted siempre será religioso, cuadrado, ignorante, prejuicioso, raro, fome. Y de estos cargos usted será culpable hasta que sus acciones demuestren lo contrario. Esto es así. Donde usted se presente, si usted dice que es pastor, que esto, lo primero es que no hay que esté ignorante, no es que esté prejuicioso, no es que lo que pasa es que esté intolerante. Te van a juzgar. Entonces no te pongas a pelear por algo que van a hacer. Demuéstrale con acción, eh, que esto no es así. No te vayas a la confrontación. Busca dónde están esos puentes de conexión para llegar a la persona que no le conoce. ¿Entiende? Ya. Esta es una de las realidades que... Yo creo que esto... Yo creo que estamos atrapados hoy día en una generación HD. High Definition. Y esta generación ya se acostumbró a ver clarito. Y muchas veces nosotros le tratamos de traer un Standard Definition. Algo del pasado. Le pregunto a usted, si usted tiene el partido de Chile en un Standard Definition y en High Definition acá. ¿Qué hace? ¿Dónde mira? ¿Por qué? Porque hay algo que es mejor. Una de las máximas de Jesús es que él traía un plan mejor. Él traía una revelación mejor. Traía una versión mejorada de lo que en el pasado era una versión que sirvió para su tiempo, pero ya estaba old fashion, necesitábamos una versión mejorada. Entonces hoy día tenemos una generación High Definition. Ellos están mirando esto y están mirando las cosas claritas. Y nosotros, dale, trayéndole el blanco y negro, trayéndole el SD, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? No lo quieren, lo rechazan. Chicos, lo que es revelación es algo que tú nunca habías visto y hoy día lo ves, pero una vez que lo ves, nunca más puedes dejar de verlo. No sé si me entienden lo que quise decir. Quiero llegar a ese punto. Cuando tú tienes una revelación de Dios, tú ya no quieres más lo pasado. Tú te quedas con eso y de ahí vas para más. No vas para menos, no retrocedes. Y en un momento Pablo está diciendo, ¿cómo, después que fueron libertados, ustedes se vuelven a apresar y poner en cadena a ustedes mismos? ¿Cómo que Dios que viene a liberarlo a ustedes de estas tradiciones rígidas que los tenían estructurados, ustedes quieren volver atrás a la cárcel y encerrarse a ustedes mismos? Pablo está diciendo esto, en este concepto. Pablo sabía lo que era la tradición. Pero también sabía la libertad que fue llamado. No quiso volver más ahí. Hoy día, las generaciones de hoy día están sujetas a este cambio. Las generaciones de hoy día están buscando algo nuevo. Las generaciones de hoy día, después de pasar por toda esta época moderna, también de mucho humanismo, donde el movimiento científico creció y todos querían tener un pruébamelo, ¿cierto? A ver, ¿qué dice la ciencia? Hoy día no. La gente entendió que la ciencia está demasiado pequeña, que la ciencia puede llegar a otro experimento científico y negar lo que habían dicho del pasado. O sea, una revelación nueva. Esto está pasando hoy día. Y por eso estos jóvenes hoy día están abiertos a qué? ¿A Harry Potter? Creo que los cabros pueden volar. Ya no están pensando, ah, lo tienen colocado el cable. No, quieren volar nomás. El Señor de los Anillos, Narnia. Estas historias contadas que están hablando de qué? Mitos, cosas imaginarias, sueños. Y que ellos lo aceptan, ¿por qué? Porque quizás quisieron aprender todo en una forma conceptual. Pero algo les faltaba aquí. No los llevemos nosotros atrás. No queramos nosotros llevarlos a las viejas estructuras, a los rudimentos antiguos que no podían salvar a la gente. Sino que llevémonos a esta revelación, a este Cristo renovado, a esta palabra renovada, que tiene todo que ver con mantener el fondo, no importando de qué forma. Chicos, ojo con eso. Vean esto. Estoy excelente en el tiempo. Cuando quise hacer este versículo, lo hice porque era uno de los versículos claves, ¿cierto? Le pregunté a algunos jóvenes y me dieron algunos sus datos y me di cuenta que no había una ley para esto. Cada uno escribía en texto como lo sentía nomás. Entonces me decía, no, es que esto es así. Y después otro me decía, no, es que acá. Y ponían caritas felices y cuestiones, ¿cierto? Entonces a ellos no les estaba preocupando la forma, sino el fondo del mensaje. Con tal que ellos lo entendieran y supieran expresar lo que querían decir en ese texto daba lo mismo. Entonces, lo puse como lo entiendo yo. Porque no puedo predicar un mensaje que yo no lo entiendo. No puedo predicar un mensaje que para mí no hace sentido. No puedo predicar de algo que yo nunca he vivido. Entonces cuando estoy diciendo, ¿cómo lo veo yo? Dijo, porque de tal manera amó a Dios aquel al mundo completo, que ha dado a su Hijo único, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué? Todos. Judío, no judío, griego, no griego, chileno, no chileno. Da lo mismo. Pablo está diciendo algo clave ahí. Dice, yo al judío me hago judío, al griego me hago griego. Me interesan nada mis tradiciones, sino que algunos se han alcanzado por el Evangelio. Lo que está hablando ahí a todo el mundo, aquel que en Él, ¿en quién crea? ¿Qué en Él? Jesús y esa cruz vacía. No se muera. Y así lo entiendo yo. Él en la vida y sin Él podemos existir, pero sentirnos muertos. Sentir que hacemos cosas y hacemos cosas y hacemos cosas, pero no nos satisfacen. ¿Entienden esto? Una de las cosas que hacen las compañías grandes hoy día, y esto nos enseñaba Gonzalo Subieta. Gonzalo, ¿estás acá? Ah, Gonzalo tiene su mamita. ¿Estás aquí, Gonzalito? ¿Tu mamá está bien? ¿Sí? Dios te bendiga. La mamita de él tuvo un accidente y estuvimos orando igual por ella, así que ahí para que la iglesia esté orando para que ella se restablezca y que Dios cumpla su propósito. ¿Amén? Escuchen esto. Una de las cosas que las compañías han querido hacer hoy día es entender el why, el por qué hacen las cosas, no simplemente el qué están haciendo. Entonces, teníamos antiguamente que usted ocupaba un teléfono, ¿para qué? Para llamar. ¿Para qué? Solamente para ir más. Pero cuando en un momento te introducen algo que fue creado para generar una sensación de placer, ¿cuándo habías tenido un teléfono para generar una sensación de placer, por Dios? No, agarrás el teléfono y ya, no solamente llama, sino que te responde. Te habla el teléfono a ti, te despierta. A mi esposa le dice las pastillas, ¿a qué hora se las tiene que tomar? Alguien simplemente tuvo que pensar fuera de la caja, fuera del concepto de para qué están hechas las cosas y entender un por qué. Me acuerdo que leía que a Steve Jobs alguien le dijo de por qué, mejor, antes de tirarse con todo este tema en las modificaciones de teléfono, hicieran un estudio mercado. Y Steve Jobs dijo, ¿para qué voy a hacer un estudio mercado si la gente no sabe lo que quiere? Yo le voy a decir lo que quieren. Como dijo un amigo, corta. Hoy día, todo anda con iPhone. ¿O no, pastor? Chicos, hoy día nosotros necesitamos entender y vamos a entender el por qué de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo. No porque quería mostrarse poderoso, no porque quería mostrar que era mejor que lo otro, no porque quería mostrar que era santo y lo otro no, no, porque los amó. Ese es el por qué. Ese es el por qué que encierra todo. Ese es el por qué que enseña y encierra qué nos debería motivar. ¿Por qué? El amor. Porque Dios los amó. Después viene el qué. ¿Qué hizo? Dio a su hijo. Porque él los amó, fue coherente, y Dios lo que más amaba, su hijo. Fue coherente con el mensaje. No era simplemente un speech diciendo, no es que yo amo y después no me acuerdo de ti. Te amo en domingo, te abrazo, pero después chao, que te vaya bien. No, porque lo amó. Él fue capaz de ir más allá con un qué. Dio a su hijo. Y después viene el para qué. Para que todos estén con él. Para que nadie se pierda. Nadie, chicos, nadie. Nadie. Más tenga vida eterna. Cuando Dios hablaba de parar este mensaje, venía estando aquí hace unos meses atrás. Y Dios me habló en mi corazón de este mensaje y dije, ah, bacán, voy a textear esta cuestión y todo el asunto. Entonces en un momento dije, ¿cómo finalizo el mensaje? Y se me ocurrió y dije, ah, aquí un rap de Vicocí. ¿Has escuchado Vicocí o no? El gallo famoso, espectacular, se convirtió en rap, espectacular. Entonces era como, ya, este evangelismo. Entonces yo dije, ah, ya, un rap de Vicocí. Y cuando llego aquí, Dios habla a mi corazón y me dice, no. Y me muestra a un hermano de la iglesia que es amigo mío. Y me dijo, él y su testimonio. Miren, chiquillos, yo conozco a mi amigo. Es corto, corto. Es cortado. No. Entonces lo primero que se viene, no, no, no va a poder. No. No va a poder, es cortado, así lindo, todo lo que quiera, pero es cortado. Entonces él no va a poder hacerlo. Y eso fue lo primero que se vino. Y un día me decidí a hablar con él y nos sentamos a comer. Yo tenía que decirle a él que hiciera esto. Imagínense. Y cuando estoy sentado, estamos comiendo, él se me anticipa antes de nada y me dice, ¿sabes qué? Me da vergüenza mostrarte esto, pero, pero ¿sabes qué? Hice mi testimonio en un rap. Y yo le dije, no me digáis, no me digáis, porque te cosiste, te cosiste, no me digáis. Él se estaba poniendo en la parrilla, yo no. Así que van a escuchar el testimonio de alguien. Y una prédica de un neocristiano hoy día. Y quiero que escuchen esto sobre todas las personas nuevas. Siempre fui una persona agradecida, nací en una familia, clase alta, bendecida. Nunca me faltó nada para vivir, a un excelente colegio pude asistir. A mis cinco años me tocó experimentar el divorcio de mis padres que mi vida fue a marcar. Desde mi niño me tuve que acostumbrar a tener dos familias que no se podían ni mirar. Poco a poco la tensión aumentó y con la fría de mi padre el rencor empezó. Celos, peleas y poca comunicación, yo del lado de mi madre defendiendo su posición. Cuando yo era un adolescente el enemigo entró a robar en mi mente. Tenía amigos por todos lados, siempre tenía planes, salidas y llamados. Desde los 14 empecé a tomar de salida en salida, me empezó a gustar. Me di cuenta que borracho era más fácil ligar y siempre terminaba con alguien para sellar. Salir y beber, se volvió la rutina, manejando y tomando, desafiando a la vida. El fin de la noche era emborracharse, salir a bailar y una mina conquistarse. En este ritmo pasé mucho tiempo, esperaba los fiendes con mucho aliento. Cerveza, ron, vodka y shot, marihuana, mujeres, sexo y descontrol. Gracias Dios por haberme salvado, gracias Jesús por haberte entregado. Gracias papá por haberme rescatado de las manos del malino que me tenían atrapado. Gracias Dios por haberme salvado, gracias Jesús por haberte entregado. Gracias papá por haberme rescatado de las manos del malino que me tenían atrapado. Yo me sentía una persona responsable, tenía buen trabajo, hacía ejercicio y era amable. Por eso yo pensaba que estaba bien enfocado, hacía lo que el mundo esperaba de un chavo. Después de varios años me empecé a sentir vacío, las cosas que hacía no tenían tanto sentido. En este momento Dios me empezó a llamar, me sembró una semilla y lo empecé a buscar. Me fui a Chile, a estudiar una maestría, por la presión del mundo que sentía. Mi plan era ir, aprender y estudiar, volver a Costa Rica con un puesto gerencial. Pero papá me tenía otro plan, conocer a Jesucristo, ser de su plan. Se puso personas cristianas al lado que ayudaron a encontrar cuál era mi llamado. Poco a poco me fui acercando más y más, empecé en la iglesia a servir y ayudar. En la medida en que yo más me acercaba a Dios en abundancia, mi corazón me llenaba. Empecé a experimentar a un Dios que está aquí, con mis propios ojos vi milagros o curú. Me empecé a animar, a orar por otros, a hablar otros de Dios aunque piensen que estoy loco. Si algo les puedo yo transmitir, es que para ser feliz con Dios hay que vivir. El dinero, el alcohol, la fama y las mujeres solo te alejan del plan que Dios quiere. Gracias Dios por haberme salvado, gracias Jesús por haberte entregado. Gracias papá por haberme rescatado, de las manos del malino que me tenían atrapado. Gracias Dios por haberme salvado, gracias Jesús por haberte entregado. Gracias papá por haberme rescatado, de las manos del malino que me tenían atrapado. Para cerrar y mi testimonio terminar, escucha mi consejo que te voy a dejar. Nadie fue creado para vivir, trabajar, tener hijos, plata y morir. Tú tienes un objetivo mucho mayor en la vida, que solo encontrarás buscando a Dios sin medida. Aprender a amar a todos los demás, nunca juzgues a otros por la etapa en la que están. Cada persona tiene un tiempo diferente, con Dios que está cambiando poco a poco a su gente. A su gente. Costa Rica Represents. A su gente. 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 Gracias Dios por haberme salvado, gracias Jesús por haberte entregado. Gracias papá por haberme rescatado, de las manos del malino que me tenían atrapado. Gracias Dios por haberme salvado, gracias Jesús por haberte entregado. Gracias papá por haberme rescatado, de las manos del malino que me tenían atrapado. con la noche Yo sé que hay personas nuevas acá, vienen por primera vez algunos. Si sientes de alguna forma que el mensaje, el rap, el mensaje, te ha llegado y necesitas un Dios así, levanta la mano. ¿Sí? Levanta la mano. Si sientes que este mensaje te llega y eso necesitas, ¿sí? Levanta la mano. Te voy a pedir que donde estás ven, ven, ven acá. Y Fernando va a orar por ti. Esa es la forma que lo hace él. Y a mí me da igual. Pase, pase por favor. ¿Sí? Póngase aquí. Él va a orar por ti y va a orar en esto. Bueno, rodeen a Fernando ahí para que ustedes estén con él, mientras yo hablo con él. Si alguien siente que este mensaje le llega, que quizás está viviendo momentos difíciles y esa es la respuesta, él tiene un mensaje diferente al mío. Yo hablo de sufrimientos, de violencia, de cosas. O sea, él no, nació en una buena familia. Él tuvo todo por lo que dice. El quiebre fue la separación de sus padres. Y después las ambigüedades que se generan con eso. Y él está hablando de una realidad que muchos pueden estar viviendo en silencio. Si tú estás viviendo eso, ven y Fernando va a orar por ti. Y va a orar para que tú puedas recibir a Cristo y él pueda hacer un cambio en tu vida. Ahora, la otra parte de la iglesia. A eso que se siente que usted no es predicador, que no predica como Roger, que no puede hacerlo como el Ale, como el Ticha. A ese que siente que usted tiene algo, pero ¿cómo lo comparte? Aquí tiene un ejemplo. Algo que Dios había puesto en su corazón por tiempo y que inclusive él lo disfrutaba. Rapear solo. Hoy día es capaz de expresarlo y Dios es capaz de usar eso para que otros le conozcan. Si usted siente que usted está en esa parte, yo quiero que se ponga de pie, porque esta oración es para esos evangelistas. Esa persona que quiere entregar una verdad, un testimonio, pero de una forma diferente. Que tiene un... ve las cosas en HD, diferente simplemente. Póngase de pie así, póngase de pie. Hoy día estamos siendo desafiados para llevar un mensaje diferente porque hay gente diferente afuera. Y esto, yo llamo a estos, a los que tienen su corazón, sin problemas con dejar lo pasado, extendiéndose a lo que viene con tal de alcanzar la meta del supremo llamado de Dios, que muchos le conozcan. Si usted es ese, pase acá, nos vamos a montonar aquí como sea. Venga, vamos ahora. Si, pase. Este es el desafío que hoy día vive la iglesia. Y es el desafío, ¿cómo llevo el mensaje siendo un buen mensajero? ¿Cómo llevo el mensaje sin arruinarlo? ¿Cómo llevo el mensaje a esos que no entienden las cosas como yo las entiendo? Usted tiene aquí un papel que jugar. Y hoy día, esta iglesia simplemente, y los que están acá están siendo lanzados a entregar el mensaje. Tal cual, tal cual. Usted lo siente en su corazón y lo entiende. Porque va a ser la mejor forma para expresarlo. Chicos, oremos a Dios. Levante su mano, ponga la mano como quiera, pero vamos a orar. Señor, quizás no entendemos, Señor, cómo llevar el mensaje como lo hacen los grandes mensajeros. Pero aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Señor. Completamente disponible, Señor, para llevar el mensaje al que lo necesita Dios. Señor, no nos interesa la forma, Señor, sino que estamos comprometidos con el fondo. Entender el porqué del mensaje que es amor, Dios. Señor, llénanos con ese amor, Dios. Para poder llevar este mensaje, Señor. Señor, quizás con un envoltorio diferente, Señor, pero lleno de la fragancia que viene de tu corazón, Señor. Que es amor, 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 amor. Señor, aquí estamos, Dios. Sí, Señor, y nosotros iremos, Señor, a estos perdidos, Dios. No importa quién sea, tanto sea empresario, Señor, como sea una persona pobre, Dios. No nos importa. Transversalmente estamos comprometidos con nuestra sociedad. Y hoy salimos como iglesia, Señor, para hacer esta tarea, Dios. Ir por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, Dios. Sí, Señor, y predicaremos a cualquiera que necesite un mensaje. No haremos distinción de eso, Dios. Mientras tú, Señor, nos acompañas con tu espíritu, Dios. Y haces prodigios y milagros en medio nuestro. Y haces prodigios y milagros en medio nuestro.